Cada vez son más las personas que deciden resolver sus conflictos de manera pacífica. Esto a través del Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias, que desde hace dos meses se encuentra en Isidro López Certuche, número 2791, en la Colonia Los Maestros. Son instalaciones más modernas, más decorosas, más limpias, pensadas para la comunidad de los usuarios, los mediados que vengan aquí a ventilar sus controversias. Te puedo comentar que desde el cambio para acá hemos tenido aún doble o triple la atención que teníamos cuando estábamos en Becarranz. Santiago Quirós Villarreal, director del Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado, detalló que estas nuevas instalaciones cuentan con salas de mediación más amplias. Una de ellas hasta tiene cámara de GESEL para la certificación de mediadores. Además, también se cuenta con un espacio infantil. Son instalaciones muy modernas que el licenciado Gregorio Alberto Pérez Mata y el Consejo de la Judicatura tuvieron a bien autorizarnos. Paola González Ramón, encargada del área infantil del Centro de Medios Alternos, explica la importancia de la existencia de este sitio. Y mientras los padres de familia están en lo que son las mediaciones, yo les pongo dinámicas, depende también de la edad de los niños, son las actividades que yo les pongo, ¿verdad? Yo manejo lo que es un diario de campo en donde voy registrando algunas cosas que yo veo y ya si es necesario, pues lo reporto aquí con el director o alguno de los mediadores para saber de qué manera podemos intervenir. Magdalena Teniente, mediadora del Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias, comentó que las personas se acercan para resolver problemática familiar, civil o mercantil. Cuando ya detectamos qué tipo de problema es, se les hace una entrevista para saber si las personas pueden ser canalizadas y resolver su problema por medio de un medio alterno de justicia, que en este caso sería la mediación o la conciliación, o si es necesario ya por la naturaleza o el tipo de conflicto, que ya sean atendidos por el Instituto de Defensoría Pública Estatal, para que ya un abogado gratuito los atienda. Dependiendo del tipo de asunto, personal de enlace define si los atiende en la barra o en una oficina privada, como esta. Juana Teresa Torres González acudió a esta dependencia para solucionar un problema personal, que sería muy difícil de resolver en otras circunstancias, pues no cuenta con el recurso necesario para contratar un abogado. Me da mucho gusto que haya este tipo de centro para poder ayudar a la gente que no tenemos recursos, no tenemos dinero para pagar un abogado y que hay mucha transparencia aquí. ¿Necesita orientación? Marca al 430-8894 y al 430-8400. La gente ya cuando le pones sobre la balanza irse a juicio o arreglar amistosamente, fíjate que afortunadamente los coahuilenses deciden arreglar amistosamente, o sea por la mediación. Imágenes e información, Eduardo Santos, Noticieros Televisa.